Una vez más el tortuguismo mexicano se ha hecho presente a unos días de que se declaró Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO, la charrería en México, aún no recibe esa aprobación por las leyes nacionales. Hubo una iniciativa por parte del licenciado Javier Basurto, García Rojas, su hermano Manuel, el licenciado Gabriel Cabello, que empezaron ellos hace siete años a cabalgar en este con el afán de lograr esto. Hace varios años las asociaciones pro animales la han querido incluir como deporte, en donde de alguna manera hay maltrato a los animales, sin embargo, lo que se hace es practicar una tradición que viene de hace muchos años, que nació con fin de trabajar y de marcar el ganado, errarlo para reconocerlo. La Federación Mexicana registra un avance en la iniciativa de ley que presentó ante el Congreso de la Unión, mientras que las uniones con los estados hicieron lo propio ante los congresos locales. A la fecha tenemos 14 estados ya, que ya los congresos ya aprobaron, tenemos uno que está en trámite que es Michoacán, hubo por ahí, se presentó la iniciativa, la iniciativa la metieron lo de la charrería junto con la tauromaquia, y hubo por ahí un veto de parte del entonces gobernador y quedó medio en, esperemos, vamos a, en estos próximos, yo creo que este próximo año vamos a tratar de desatorar a nosotros por nuestra parte la charrería. El presidente de la Unión de Charros de Michoacán, Juan Pineda Cabrera, dijo que es un gran antecedente lo que sucedió en Etiopía. Ahora con esto, que se declare ya patrimonio intangible de la humanidad, eso ya prácticamente le da un blindaje al deporte de nosotros, ¿por qué? Porque ya no puede desaparecer, tenemos que seguirlo promoviendo. Mañana les presentaremos la segunda entrega de este trabajo sobre el deporte nacional por excelencia.